Vamos a hablar del accidente de tránsito que ocurrió esta madrugada sobre la variante de Fontibón muy cerca a la zona franca donde dos personas en moto llegaban a la capital del país, al parecer excediendo la velocidad, se estrellan con la parte trasera de un camión el conductor estaba esperando el cambio de semáforo, pero dejemos que el mismo oficial de tránsito y transporte, el capitán Pérez, nos cuente detalles de lo ocurrido en la localidad de Fontibón Se presenta otro siniestro vial en modalidad de choque, un vehículo, un camión de estacas con una moto que colisiona por la parte de atrás allí pierden la vida dos personas, uno de ellos es el señor Yami Erner Barbosa Barbosa de 25 años de edad la otra persona hasta el momento no ha podido ser identificada, presuntamente está entre 25 y 30 años de edad